¿Qué es la sorpresa? O realmente necesitas que te dé algo especial, que no sea algo que sea lo de todos los días y creo que esa es la clave. Sí, de hecho a nosotros nos asusta un poco esa palabra porque muchas veces la gente llega al restaurante diciendo, bueno, a ver con qué me vas a sorprender. Y yo me miro las mangas y digo, pues no tengo aquí conejos de la chistera todavía, con lo que he hecho esta mañana. Venga quien venga, ellos lo que hay, pero es verdad que hay un trabajo de intentar llegar a esas emociones, sorprenderos, agradaros, haceros felices.